Durante las horas de calor extremo, el cuidado a las personas con síndrome de Down debe ser detallado, ya que esos son muy propensos a enfermedades de tipo respiratorio, por lo tanto necesitan supervisión de un acompañante continuamente. El niño al agitarse mucho, al estar asoleado, al estar ensolado, por lo tanto estar jugando, también le puede afectar porque son hipertensos o tienen presión baja, viceversa. La psicóloga de educación especial Marisol Galván mencionó que si se expone el sol o habitan en lugares calientes, suelen irritarse y volverse inquietos al grado de llegar a la agresión física, pues no saben cómo mitigar con las altas temperaturas. La principal causa de muerte en las personas con síndrome de Down va en relación a una cardiopatía congénita, pues el 45% de los niños con esta característica la padece, por ello es importante el extremar cuidados en los menores, pues al no poder expresar que se sienten acalorados, se puede alterar su corazón y obtener resultados fatales. Se recomienda que esperen a que el sol baje un poco para que el niño tenga alguna actividad, que si ya sabemos que tienen problemas cardíacos, pues que no tratemos de hacer que corran demasiado, ni darle sobre todo mucho algo emocional, que si está muy alegre tratar de controlar porque son extremistas. Para compensar las temperaturas, la psicóloga recomienda suero sin tanto contenido de azúcar y descartó los refrescos de cola o bebidas energéticas. Luis Carlos Bravo, Meganoticias.